Entonces bien o no, gracias Fuego caliente por el final Que mirá bobo, que mirá bobo Anda, anda pa' allá bobo, anda pa' allá Entonces bien o no Tranquilo, caliente por el final Que mirá bobo, que mirá bobo Anda, anda pa' allá bobo Anda pa' allá Gracias Noti Baraco Para colombianos de bien Que mirá bobo Que mirá bobo, anda pa' allá bobo Bienvenidos a Noti Baraco Noticias para colombianos de bien Y para gonorreas también Y empezamos este Noti Baraco Hablando claramente De lo que está sucediendo En el ICBF Que está a cargo de la señora Concha Baracaldo Doña Concepción Baracaldo En sus casas dirán ¿Qué es lo que está pasando Levi? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué situación ahora se le salió de las manos Al gobierno de Gustavo Petro? Y aquí en Noti Baraco Les vamos a contar Pero al mismo tiempo También les vamos a decir ¿Cuál es nuestra postura? Frente a semejante Situación tan penosa Y tan vergonzosa Y aunque el señor Gustavo Petro Se paró en la raya Y regañó a la señora Concepción Baracaldo La criticó Y le pidió prácticamente Que si no hacía las cosas Bien se fuera Hay que decir En este noticiero Que el tema Con el ICBF Ya se había advertido Ya se había dicho Y aquí además de todo La gente se pronunció Y le preguntó A Gustavo Petro Que por qué Del nombramiento De una señora Que no tenía Experiencia alguna Para semejante Cargo tan importante Porque recuerden Ustedes Que una de las banderas Del cambio Del señor Gustavo Petro Y de su gobierno Progresista Era garantizar La vida De los niños En la Guajira Porque como venimos De 200 años De saqueo De robo De atraco Y mejor dicho Todo al mundo Ha hecho lo que Se le ha dado la gana Ya Hay una crisis Sanitaria Ni la hija Pero también Hay mucha Pobreza Y no hay como Remediar Mejor dicho No hay como Paliar ese hambre Que tienen los niños En la Guajira Cuando se le dio El cargo A la señora Concha Baracaldo Lo primero Que nos preguntamos Acá es Quién Y cuantas Es Concha Baracaldo Y por qué Le están dando Semejante cargo En medio De una investigación Exaustiva Pues nos dimos cuenta Que doña Concha Baracaldo Es nada más Y nada menos Que amiga muy cercana Verónica Alcocer Que es la esposa De Gustavo Petro Y que además Como lo dijimos Alguna vez En Notiparaco Empezó a repartir Puestos A todos sus amigos O conocidos Doña señora Verónica Alcocer Tomaba el tecito Con Concha Baracaldo Y se reunía Por ahí De vez en cuando Con ella Pues hablar En la tarde Y como habla la gente Divinamente Caray Y así Con esas formas Que son las mismas De la política Tradicional Y así Doña Concepción Baracaldo Se quedó Con ese puestico Aquí Lo que se le critica Al señor Gustavo Petro Es que esto Se pudo evitar ¿No? Ahora Resulta que sigue La misma situación En La Guajira Y además Se reporta Que Doña Concha Baracaldo Que no entiende Bien de su gestión Y que no está Preparada para el cargo Ha contado Con un equipo De trabajo Delernable También E incompetente Y que maneja Las mismas formas De la política Tradicional Y que mejor dicho Están haciendo Ni mierda Allá Doña Concepción No está Escuchando A la gente Que verdaderamente Tiene que escuchar Que es la que habita El territorio No les da citas Y además De todo Se niega A hablar Con ellos De cualquier forma Doña Concepción Solamente Escucha A un equipo De trabajo Que no es El equipo De trabajo Que se recomendó En el empalme Y además De todo No está Siguiendo La normatividad De la agenda Política De Gustavo Petro Pero esto No quiere decir Que el señor Gustavo Petro No tenga Nada que ver A ver Así el señor Gustavo Petro Tenga todas Las mejores Intenciones Así sepa Muy bien Que es lo que Está pasando En la Guajira Y así tenga Claro las problemáticas De este país Pues permitió Que doña Concepción Por ser amiga De la señora Verónica Alcocer Ocupara un cargo Para el que No está Preparada ¿Qué debe hacer La bancada Del pacto histórico Y qué debe hacer Este gobierno Exigir La renuncia De Concha Baracaldo ¿Qué debemos hacer Nosotros los medios Alternativos E independientes Que hemos estado Del lado Del petrismo Exigir La renuncia De Concha Baracaldo Y cuando esta señora Se vaya Inmediatamente Exigir Que llegue Alguien Preparado Para el cargo Porque esas son Las cosas Que nos diferencian De los borregos Del uribismo Que se la pasan Defendiendo Delincuentes Y criminales A pesar de que Se les escupa La verdad En la cara Y se les desmantele Por haber robado Plata Nosotros Exigimos La denuncia De Concha Baracaldo Mientras ellos Defendían A capa Y espada Y con su vida A la señora Karen Una que se robó 70 mil millones Para el internet De los niños Y otra que ha hecho Una gestión De mil Pésima En el ICBF Que también Termina afectando A los niños En la Guajira No se puede aguantar Más hambre Y los niños De la Guajira No pueden morirse Por desnutrición El presidente Gustavo Petro Lo sabe La bancada Del pacto histórico Lo sabe Y todos los que estén En este gobierno También lo entienden Se tiene que acabar La corrupción En la Guajira Y si doña Concepción Baracaldo No está A la altura Del cargo Que se largue No importa Si es amiga De Verónica Alcose Háganme el Por favor Con esta entrada Le vamos a dar paso A las noticias Del imputado Deportado Si señor El señor Andrés Escobar Quien presuntamente Estaba disparando Con un arma Traumática En el paro Y bueno La historia Que ustedes ya saben De este Del que ya tanto Se ha hablado Acá Es que ahora El señor Le dio por irse Pues Para los Estados Unidos Pero se fue Por el hueco El hueco El hueco El hueco Mi viajerito Mi viajerito De mocho Mi mochilero El empresario El empresario Mochilero Se fue Para México Y pretendía Llegar a los Estados Unidos De forma Ilegal Huyéndole a la justicia De Colombia Y pues no está mal Hermano Que usted quiera Atravesar el hueco Como miles de colombianos Por la situación Tan y En este país Aquí lo verdaderamente Grave Es que usted quería Evadir la justicia Colombiana Y lo otro Verdaderamente Chistoso O sea no grave Sino chistoso Es que usted La montó De millonario De multimillonario De rico De empresario De generador De empleo De gente De bien De montar grupos Privados Para proteger Sus riquezas Y cuando uno va a ver No tiene ni una VISA Para ir a los Estados Unidos Que clase de rico Es usted El señor Que detesta El petrismo Que detesta La izquierda Y que detesta Todo aquello Que tenga que ver Con pobreza Y alternatividad Terminó Haciéndole La actuación Al video Y a la canción De calle 13 Para el norte Mi papá Se fue como Los topos Por debajo De la tierra Se fue con Los coyotes Y cuando llegó Allá Le dijeron Ok no Tu no puedes Pasar por acá Mi papá Lo tuvieron Un tiempo Encerrado Y lo deportaron Para Colombia Hay que exigirle A la justicia Colombiana En cabeza Del inútil Del señor Fiscal Barbosa Que dé la orden De captura Para este señor Que claramente Quiere evadir A la justicia Y no quiere responder Por sus actos Así que el señor Don Valiente Don Lomo Plateado Y Don Pará Cormonado Se quedó Fue solito Papá Defendió Al uribismo Defendió Al acabal Se hizo matar Por la gente De su pedazo Y está Absolutamente Solo Ese es el fiel Reflejo del uribismo Un idiota Pensando que es rico Pero no es rico Pensando que tiene Plata Pero no tiene Plata Pensando que genera Empleo Pero no genera Empleo Y pensando que es igual A la élite Corrupta Que nos ha empobrecido A todos Incluyéndolo a él Ya Don Andrés Escobar Se dio cuenta Que a él Si no le toca Esa realidad Ir a los Estados Unidos A jugar golf Y volver aquí El mismo día No mi hijo Solo hace la gente Divinamente Caray La gente Bien carachas No usted Gran hijo Que tiene Infulas de lavaperro Y que cree Que defendiendo Narcos Y que cree Que defendiendo Paracos Lo van a poner En su mismo nivel Y lo lamento Mucho Y me da mucho pesar Pero Don Andrés Escobar El próximo año Tiene que ir Directamente A la cárcel A la guandoca Y tiene que responder Por haber salido Con un fierro A intimidar Civiles Y a ofrecer plomo Y a dar plomo Mijo Aquí se acabó Tanta Mientras tanto La oposición En Colombia Que está exigiendo Prácticamente Que acaben Con el gobierno De Gustavo Petro A través De un golpe De estado Pues está Representada Adivinen Por quien Por el nieto De Laureano Gómez Por la nieta De Guillermo León Valencia Por el nieto De Turbay Ayala Por el nieto De Carlos Y por el nieto De Eduardo Santos O sea El mismo Linaje La misma Gente Exigiendo Que el país Regrese A lo mismo Gente A la que jamás Le han interesado Los pobres Ahora Dándose Las de salvadores De los pobres Hay que ser Hijo Y el gobierno Del señor Gustavo Petro Elegido Democráticamente Tiene que cumplir Sus cuatro años Porque para eso La gente votó Y hay que dejar Claro Que si aquí Se llega a tocar El gobierno De Gustavo Petro Y le llegan A hacer lo mismo Que le hicieron Al señor Castillo En el Perú Pues la gente Se va a hacer sentir En las calles Lo lamento mucho Pero la democracia Y el voto popular Se defiende Como se tiene Que defender Y dejen de estar Diciendo que Gustavo Petro Está en favor Del terrorismo Y el vandalismo Y un poco de cosas Acá Que un presidente Pueda decir la verdad Y pueda enfrentar A los ladrones De siempre Y a las instituciones Que han abusado De poder Contra el pueblo Habla muy bien Del presidente Y habla muy mal De los arrodillados De siempre Que creyeron Que el pueblo Era para pasar Por encima de él Empobrecerlo Y aparte de todo Enriquecerse Mientras aquí Nos moríamos De hambre Y antes De terminar Este notiparaco Pues hay que hablar Del fiscal Barbosa El que se la vive Y se la goza Porque este señor Es el responsable Que durante cuatro años La justicia colombiana Haya hecho un soberano Y además de todo Haya acogido A la fiscalía Y le haya quitado Cualquier tipo De credibilidad Es evidente Que el fiscal Francisco Barbosa Tiene orden De no actuar O remover Los fiscales Que actúen En contra de Álvaro Uribe Vélez Luis Carlos Sarmiento Angulo Fernando San Clemente Alzate La ñeña y política Y Memo Fantasma Pero aquí no termina todo Uno de los hechos más graves De la fiscalía De Francisco Barbosa Fue permitir la liberación Del narcotraficante Guillermo Acevedo Giraldo También aparece Haciendo negocios Inmobiliarios En España Que tampoco Fueron investigados Por la fiscalía Y que no pidió Reportes De esas actividades Permitir La liberación De un narcotraficante De ese nivel Era suficiente Para que el señor Barbosa renunciara Y para acabar Este notiparaco Así poniéndolo En la cereza De miel Este pastel Hay que decir Que el avión Bombardier Lerjet 60 Que usa el fiscal Francisco Barbosa Presenta facturas Por cientos De millones de pesos Por mantenimiento Mensual Desde el 21 De febrero De 2022 Hasta el 31 De diciembre De 2022 De un contrato Por valor De 3.546 Millones de pesos En la última factura Que aparece Registrada En el SECOP Del 1 Al 31 De octubre Aparece un valor Por 298 Millones de pesos Para el mantenimiento Del avión Además Hay un pago A terceros Por 130 Millones de pesos No tiene La capacidad Entonces El contratista Para cumplir El contrato Por sí mismo Sino que toca Sacar plata De los colombianos Para mantener A este Hijo Y así Con todo Este andanal Este baldado Y este Container Terminamos Notiparaco Noticias para colombianos De bien Y para gonorreas También No se olviden No se olviden Activar la campanita Y suscribirse A este canal Porque o si no No llegan Las notificaciones Muchas gracias A mi comunidad De Patreon A mi comunidad De Youtube A los que donan En Paypal A los de Superchat Y a los que mantienen Activos Este noticiero Sin ustedes No fuera posible Comer natilla Con buñuelos Este diciembre Pero en mi casa No en el hueco Y fue Como el parazo triste Muchas gracias A todas las personas Que hacen parte De la comunidad De Patreon Sin ustedes Definitivamente Este proyecto No podría seguir Funcionando A ustedes Mis abrazos Y mis más profundos Respetos Y a las personas Que se quieran vincular Bienvenidos Todos Absolutamente Todos Caben en Notiparaco Subtitulado Subtitulado